Llegaste a mí cuando era fría, todo cambió desde aquel día ¿Y quién diría que tú serías el que? Trajo el amor de vuelta conmigo y el frío mató, brindándome abrigo ¿Y quién diría que tú serías el que? Vida en calor, si te dejo cerca voy perdiendo el control Si me tocas mi cuerpo se espera y es que me das calor Si te dejo cerca voy perdiendo el control Si me tocas mi cuerpo se espera Y es que como tú me tocas, quiera besar tu boca Quieres que no me asusta, quieres lo que me gusta Y es que como tú me tocas, quiera besar tu boca Cuando me salgo te alborotas, me quieres, se te nota Me quieres, se te nota Se te nota Que tú me quieres, que tú me amas, que tú me quieres ¿Qué me hiciste? Solo pregunto qué me hiciste Si te sentías sola y tú apareciste sin saber que de algún modo En el instante te salió todo Y me dijiste que cuando me viste de esa vista En el corazón me conquiste, arreglo con su vista Con cada detalle hace que no me vienes Has luchado mucho pero ahora me tienes Es que me das calor Si te dejo cerca voy perdiendo el control Si me tocas mi cuerpo se espera Y es que me das calor Si te dejo cerca voy perdiendo el control Si me tocas mi cuerpo se espera Y es que como tú me tocas, quiera besar tu boca Quieres que no me asusta, quieres lo que me gusta Y es que como tú me tocas, quiera besar tu boca Cuando me salgo te alborotas, me quieres Hazme sentir cuando me quieres Lo que tengo, tú lo quieres Hazme sentir cuando me quieres Lo que busco, tú lo quieres Hazme sentir cuando me quieres Lo que tengo, tú lo quieres Hazme sentir Es que tú Me das calor Si te dejo cerca voy perdiendo el control Si me tocas mi cuerpo se espera Y es que me das calor Si te dejo cerca voy perdiendo el control Si me tocas mi cuerpo se espera Y es que como tú me tocas, quiera besar tu boca Quieres que no me asusta, quieres lo que me gusta Y es que como tú me tocas, quiera besar tu boca Cuando me salgo te alborotas, me quieres Se te nota Se te nota Y es un baby baby Y es lo que quieres Se te nota Y es que como tú Le doye Gracias.